El pasaje bíblico de hoy Galatas capítulo 5 versículo 19 al 21 Y manifiestas son las sobras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amo honesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos en Cristo, Dios es omnipotente, es decir, es todopoderoso y además es omnisciente, esto es, lo sabe todo y todo lo sabe. Él creó el universo y todas las cosas que hay en Él, rige y gobierna sobre todo, y lo mejor es que ha prometido que responderá nuestras oraciones. Oraciones. Él es nuestro Padre quien se goza bendiciendo a sus hijos. Tal vez se pregunte, ¿por qué entonces algunos cristianos que dicen tener fe y que son fieles al Señor enfrentan pruebas y dificultades tal cual lo hacen los no cristianos? ¿O por qué Dios responde las oraciones de unos y no la de otros a pesar que todos oran con el mismo fervor? Dios nos da la respuesta en Isaías capítulo 59, versículo 1 al 3, que dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esto quiere decir que sus pecados lo han separado de Dios. Continúa el versículo. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Hermano, no importa lo mucho que ore, ni lo fuerte que grite, ni lo mucho que llore, si hay algún pecado que los separa de Dios, no podrá experimentar el obrar de Dios y mucho menos ser bendecido. El pasaje bíblico de hoy dice que cualquiera que viva una vida disoluta y extraviada no heredará el reino de Dios, es decir, no será salvo. De ahí que, si alguien que comete reiteradamente las obras de la carne le pide a Dios que lo bendiga o lo ayude en sus problemas, primero Dios le pedirá que deje de pecar, luego que se arrepienta y después que pida. Prosiguiendo con la última prédica, hoy detallaremos una a una cada obra de la carne. Hermanos, cuando predico de ciertos pecados desde este altar, hay quienes se ofenden o se sienten incómodos. Sin embargo, espero que entiendan que es para su bendición y que agradezcan a Dios por estos mensajes. La clave para que Dios responda a sus oraciones y lo bendiga, para que herede el reino de los cielos y tenga vida eterna, es despojarse de todo pecado y toda forma de maldad por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 8 menciona, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hermano, usted antes vivía en la oscuridad del pecado, no obstante ahora vive en la luz del Señor. Los que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador son hijos de Dios. Por eso, en su diario vivir deben reflejar la luz del Señor, deben andar y vivir como hijos de luz. Dios es luz y sus hijos deben vivir como hijos de luz. A pesar de haber vivido antes en la oscuridad del pecado, Dios en este momento le está mostrando el camino de la bendición a través de su palabra. Hermanos, hoy veremos las obras de la carne que son pecados que se cometen de acción, es decir, pecados de obra. Les doy un ejemplo. En el caso de la obra de la carne llamada adulterio, no solo es tener una mente adultera en su naturaleza pecaminosa, sino es cometer físicamente ese pecado, es decir, pecar con su cuerpo. Ahora bien, hay dos clases de adulterio. El físico, que es cuando alguien casado, sea hombre o mujer, sostiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hoy en día, en esta sociedad llena de pecados, se piensa que el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o no estando casados es algo natural. Sin embargo, hace un par de décadas, eso era algo inaceptable. Actualmente, incluso los cristianos creen que no es pecado tener relaciones íntimas antes del matrimonio. Total, afirman, igual se van a casar. Pregunto, ¿piensan ustedes lo mismo? Como les decía, el adulterio físico es mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sea con alguien casado o soltero. El adulterio espiritual es cuando un hijo de Dios recurre a la hechicería o brujería. Hoy vamos a hablar de lo que la Biblia menciona como inmundicia. Este vocablo no se refiere a la suciedad exterior, sino a la impureza espiritual. Y no se trata solo de un pecado en particular, sino de cualquier clase de pecado que sobrepase cierto nivel y que se manifieste como algo pervertido, disoluto o promiscuo. Ahora bien, todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa heredada de sus padres. ¿De ahí qué? En su corazón tiene odio, celos, envidia y esa tendencia al adulterio o lujuria sexual. Antes de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, uno vive y crece en este mundo plagado de pecado. Y a pesar que no tenga mucha maldad en su interior, en el transcurso de su vida habrá pecado, sea de pensamiento o de obra. No obstante, el pecado de inmundicia que la palabra refiere va más allá de un nivel ordinario de maldad. Se refiere a pecados que van en contra de toda moral y ética. Cuando se comete actos que son incomprensibles y que dañan gravemente a otros, se dice que es un acto de inmundicia o perversión extrema. Tan solo hablemos del adulterio. Hay varias formas chocantes y escandalosas de cometer este pecado. Me es difícil hablar de esto desde este altar. Sin embargo, debo de hacerlo a fin que estén alertas y apercibidos de estas formas de perversión. Un ejemplo de esta clase de depravación. Unos ladrones, mientras se están robando, violan a la madre y a la hija en frente de los miembros de la familia. También hay otro caso de promiscuidad sexual extrema. Es lo que ahora se denomina sexo grupal, orgías o el intercambio de parejas. Levítico capítulo 18, versículo 6 menciona Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Y en los versículos subsiguientes, Dios detalla que nadie debe tener relaciones sexuales con su madre ni con la mujer de su padre. Ni con su hermana Ni aun cuando solo sea su hermana por parte de padre o de madre Ni con su nieta, ni con la hermana de su padre o madre o cuñada, etc. Esta clase de aberraciones no suceden solo en otros países, sino también aquí en Corea. Además, Levítico capítulo 20, versículos 15 y 16 agrega Cualquiera que tuviere copula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente. Su sangre será sobre ellos. Repito, esto sucede no solo en otras naciones, sino también en este país. Esta clase de actos aberrantes van más allá del nivel ordinario de adulterio y de toda moral y son realmente vergonzosos. Dios, en Levítico capítulo 18, versículo 29, menciona Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Es decir, cualquiera que cometiera alguno de esos pecados detestables y repugnantes, sería excluido del pueblo de Israel. Eso quería decir que ya no sería parte del pueblo de Dios, no sería salvo. Asimismo, en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5, Dios, a través de Pablo, menciona el castigo o la sanción de los que cometen este pecado de adulterio. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermano, Dios ha prohibido tajantemente estas perversiones, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Veamos otro caso, los celos. Si este atributo carnal crece fuera de control, llegará a ser lo que la Biblia menciona, una inmundicia. Si se siente inferior o menos capacitado que otros, es porque tiene celos. La gran mayoría tiene celos. En algunas películas vemos que hay quienes llevados por los celos planean ciertas formas de venganza. Hacen figurillas de quien desean perjudicar y le clavan alfileres o agujas o le entierran bajo la cama donde duerme. Otros tiran dardos al retrato de la persona. Dios califica estos rituales de brujería que van más allá del límite de los celos como inmundicia. Cuando la maldad sobrepasa cierto nivel, tal perversidad no puede ser concebida por la conciencia de la gente normal. La siguiente obra de la carne es la lascivia. El diccionario define lascivia como el apetito o deseo excesivo por los placeres sexuales. Hay hombres que tienen un deseo excesivo por las mujeres. Asimismo, hay mujeres que tienen un deseo sexual desordenado por los hombres. Esto no se debe confundir con las prostitutas, que son mujeres que prestan servicios sexuales a cambio de dinero. Estoy hablando de una propensión obsesiva por los deleites carnales. Se trata del deseo sexual sin control. La lascivia implica la imposibilidad de controlar ese deseo, lo que puede derivar en una obsesión. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. La Biblia define la lascivia en forma similar y no solo tiene que ver con acciones, sino también con palabras, miradas, gestos, etc. Tal como hemos mencionado, esos actos pervertidos y denigrantes tienen que ver con tener relaciones sexuales con animales, sexo, grupal u orgías, homosexualismo, el uso de instrumentos sexuales, etc. Sin embargo, hoy por hoy, debido a que el mundo y la sociedad moderna están cada vez más manchadas por el pecado, la conciencia de la gente se ha vuelto cada vez más insensible a esos actos. Por ejemplo, Levítico capítulo 18, versículo 22 señala, No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Tal como mencioné antes, Dios no perdonará a los que practiquen estas aberraciones. Repito el pasaje, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y Levítico capítulo 20, versículo 13 añade, No obstante, la tendencia en esta sociedad postmoderna es ignorar todos estos principios. Un ejemplo son las organizaciones pro defensa de los derechos de los homosexuales. Claman que la homosexualidad no va en contra de la naturaleza del ser humano, sino que es una tendencia sexual que puede ser de nacimiento. Argullen que no es pecado, sino una opción sexual diferente. Hace poco incluso, una iglesia ha reconocido la homosexualidad como una opción natural en el ser humano. Hay iglesias en Estados Unidos y Europa que ordenan ministros y clérigos que son homosexuales declarados y activos. Es decir, que no se han arrepentido de su pecado ni han dejado de practicar el homosexualismo. Otras iglesias incluso permiten y ofician matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, debemos ser claros y concluyentes en este aspecto. La homosexualidad está en contra de Dios y de su palabra, la Biblia. Ignorar este principio es oponerse a Dios. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27 subraya. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron. El uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermano, yo pensé que la homosexualidad solo estaba difundida en Estados Unidos y Europa y en algunas áreas de esta capital. No obstante, me he dado con la triste sorpresa que hay un gran número de homosexuales en este país. Por favor, tengan presente que esto es algo repugnante y detestable para Dios y que nunca perdonará a los que practiquen esas perversiones. Dios aborrece el pecado, es decir, la homosexualidad, pero no odia al pecador. Esto es, no odia al homosexual porque si se arrepiente puede ser redimido. Para eso vino nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La homosexualidad o el homosexualismo es algo contra natura y además es vergonzoso. La palabra dice que los que practiquen estas aberraciones recibirán el castigo por su extraviada y disoluta forma de vida. Hay también otra tendencia en la actualidad y es lo que se denomina intercambio de parejas. Creía que esto únicamente se daba en otros países occidentales. Sin embargo, actualmente se presenta también en Corea. Se imaginan, se intercambian esposas para tener relaciones sexuales. Esto es algo no solo detestable, sino incluso enfermizo y ya existe en Corea. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, enfatiza. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermano, este pasaje claramente señala que los que practican estas perversiones no heredarán el reino de Dios. Es decir, no serán salvos. Y Deuteronomio, capítulo 23, versículo 18, añade. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro, a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto. Porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Pregunto. ¿Usted cree que Dios podría aceptar el dinero de una ramera o prostituta no arrepentida? Claro que no. Para Dios, ese dinero está contaminado. Es sucio. Dios tampoco aceptará las ofrendas de aquellos que practican el adulterio. Ese dinero es abominable para Él. Nosotros, como verdaderos cristianos, no debemos permitir que el mundo, con sus tendencias perniciosas de ideologías extraviadas de género, nos engañen. Nosotros debemos tener siempre presente lo que Dios dice en su palabra. Otra cosa que debo añadir es que cambiar de sexo no es aceptable para Dios. Si usted actúa o quiere ser hombre, habiendo nacido mujer, o viceversa, eso es detestable para Dios. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5, recalca sobre esto. Tal cual menciona este pasaje, las mujeres no deben vestirse ni comportarse como los hombres. Por eso, a pesar que nadie las obliga, las hermanas no usan pantalones cuando vienen al culto los días domingos. Repito, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Hermanos, hasta ahora hemos hablado del adulterio, de la lascivia y de la inmundicia que son las obras de la carne más evidentes en este mundo cada vez más manchado por el pecado. Lo mismo sucedía en Sodoma cuando fue destruida. Es también conocida la degradación y corrupción sexual que existió en el imperio romano antes de su caída. En el caso de Sodoma, ni aún Lot y su familia se hubieran salvado de haber permanecido en la ciudad, de ahí que Dios les dijo que huyeran. Sin embargo, la esposa de Lot no quiso cortar con sus deseos por el mundo y miró atrás hacia la corrupta Sodoma, a pesar que el ángel de Dios le dijo que no lo hiciera. Y, dice la palabra, que se convirtió en una estatua de sal, es decir, murió. Los yernos de Lot también murieron porque tomaron la advertencia de su suegro como una broma. Hermanos, lo que les estoy compartiendo es palabra de Dios. No deben tomarlo a la ligera, como una broma o algo imaginario. El juicio vendrá tal cual lo dice Dios. Así que, por favor, no tome esta prédica a la ligera. Hay quienes se ofenden o se enojan cuando predico de estos temas. En vez de enojarse, deberían sentirse agradecidos. ¿O acaso preferirían que no predicara de estos temas y que ustedes acabaran en el infierno? Pues, les digo algo, aunque se molesten, predicaré de esto para su bien, para que sean salvos y no vayan al infierno. Si se siente incómodo u ofendido, es porque no quiere dejar el pecado. Es porque le molesta que alguien le diga que si sigue viviendo de esa manera, irá al infierno. Hermano, quebrante su corazón en arrepentimiento con lágrimas y llanto. Agradezcale a Dios porque Él es quien le está hablando en este mismo momento. Deje de pecar. Aún ahora, las ruinas de la ciudad de Pompeya, que fue destruida por el volcán Vesubio, nos habla de lo peligroso que es el adulterio y la lascivia. Lo mismo sucede hoy en día. Hace tan solo unos 15 o 20 años no se podía hablar de estas perversiones y mucho menos eran aceptadas en la sociedad. Si una mujer soltera vivía una vida disipada, no se podía casar. Sin embargo, en la actualidad no se considera el adulterio ni siquiera como un acto vergonzoso, mucho menos como algo que va en contra de la voluntad de Dios. Por favor, jóvenes, jovencitas, no se dejen engañar por estos pseudo valores y mal llamada moda de esta sociedad promiscua y degradada. Repito, en la actualidad el adulterio y el libertinaje sexual se consideran algo permisible y hasta normal. Incluso hay quienes consideran tontos e ingenuos a quienes se abstienen de estas prácticas. No obstante, les digo algo, los que no participan de esos pecados no son tontos. Ellos irán al cielo. Repito, no se dejen engañar por aquellos que los incentivan a hacer lo malo. Hermanos, el final está cerca, muy cerca. Los animo a que se mantengan alejados del pecado. Permanezcan puros y santos como verdaderos hijos de Dios. La siguiente obra de la carne es la idolatría. Idolatría es adorar imágenes, estatuillas, pinturas o cualquier otro objeto, sea de madera, piedra o metal, en vez de adorar a Dios. Este es uno de los pecados que Dios más aborrece. Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 6, detalla sobre esto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano, hay familias que han caído bajo esta maldición hasta la tercera o cuarta generación. Y eso ha sido debido a este pecado de idolatría de sus padres, abuelos o ancestros. Han padecido de alguna discapacidad o han sufrido algún accidente y no sanan aún después de haber orado por ellos. Y es porque Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Dios es el único que puede levantar este castigo. Ninguna otra persona lo podrá hacer. Nadie puede quitar un castigo o maldición que Dios mismo ha dictaminado. Únicamente Dios lo puede hacer. Y ya les he dicho lo que tienen que hacer para que Dios levante ese castigo. Deben esforzarse por agradar a Dios en todo lo que hagan y digan y asimismo orar de tal manera que sus oraciones toquen el corazón de Dios. Si hacen eso, si tienen la suficiente fe para hacerlo, entonces Dios levantará esa maldición sobre su familia. Ahora bien, le digo algo, no se desanime. Aún si su familia está pasando por esta prueba, si usted vive una correcta vida de fe, serás salvo. Reitero, si continúa siendo fiel en su vida cristiana, serás salvo. Finaliza el versículo. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermano, si la iniquidad de los padres llega a la tercera y cuarta generación, toda la familia se perderá, no sobrevivirá. Debes saber cuáles son los pecados que traerán maldición hasta la tercera y cuarta generación. Ahora bien, en ciertos casos, este pecado de idolatría no alcanzará la tercera y cuarta generación. Por ejemplo, suponga que sus padres han adorado ídolos o imágenes. Sin embargo, lo hicieron por ignorancia, no sabiendo en realidad su significado ni lo que eso implicaba. Tan solo siguieron a otros, pensando que si iban a tal o cual lugar, sus vidas mejorarían y serían bendecidos. Por eso, les rezaban a cualquier imagen o ídolo. Desconocían el significado de eso. En realidad, no se oponían conscientemente a Dios. Creían que le estaban orando. Creían en la existencia de un Dios supremo. En estos casos, la maldición no alcanzará la tercera ni cuarta generación. Si se arrepienten y se alejan de esos falsos dioses, serán salvos. No obstante, repito, si una familia enfrente esa maldición por idolatría hasta la tercera o cuarta generación, al final, esa familia se disgregará. En realidad, si ve a familias que han venido adorando ídolos por generaciones, verán que sus hijos o familiares padecen de enfermedades terminales o mentales o atraviesan por constantes dificultades. En especial, habrá alcohólicos, drogadictos, promiscuidad sexual, homosexualismo o posesión demoníaca. Incluso, si los hijos aceptan al Señor Jesucristo como Salvador y tratan de creer en Dios, Satanás constantemente los atacará y enfrentarán más problemas y dificultades que otros creyentes. Además, el diablo hará que se aburran o se duerman durante los cultos. En estos casos, deberá aferrarse a la palabra y orar con toda pasión y fervor para crecer en su medida de fe y de esa manera echar fuera de su vida al enemigo. Así, se romperá toda cadena de opresión y toda atadura demoníaca. y ya no se adormilarán en los servicios de adoración. Podrán adorar a Dios en espíritu y en verdad. Asimismo, ir a un adivino y recurrir a embrujos o conjuros es también idolatría. En especial, si un cristiano lo hace, es cometer adulterio espiritual y eso es un gran pecado contra Dios. Ahora bien, existe la idolatría física y la espiritual. No solo adorar a un falso Dios es idolatría, lo es también si alguien que cree en Dios y en el Señor ama algo o a alguien más que a Dios. Ese objeto o esa persona se habrá convertido espiritualmente en un ídolo. Hermano, si en verdad cree en Dios, deberá amar a Dios en primer lugar. El Señor siempre nos dice que debemos amar a Dios primero con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente con todas, nuestras fuerzas y nuestra vida. Podemos hallar este mandato en los cuatro evangelios. Quizás se pregunte por qué debe amar a Dios en primer lugar. Primero, les cuento algo. Hace un tiempo, una dama de cerca de 80 años vino a la iglesia. Sus hijos le invitaron al culto y justo ese día prediqué que debíamos amar a Dios por sobre todo y por sobre todo. Luego de regresar a casa, esta mujer les prohibió a sus hijos continuar asistiendo a esta iglesia, arguyendo que primero se debía enseñar a respetar a los padres. Decía que ella había engendrado a sus hijos, así que, ¿por qué se debía de poner primero a Dios? Gracias a Dios, poco tiempo después, entendió la razón y se convirtió en cristiana. Desde luego, todos ustedes saben por qué deben amar primero a Dios. Sin embargo, les pido a los que nos visitan por primera vez y a los que son nuevos en la fe, que antes de juzgar esta palabra, abran sus corazones y me escuchan. Repito la pregunta, ¿por qué debe amar a Dios por sobre todas las cosas? Hermano, el ser humano consiste en espíritu, alma y cuerpo, y nuestro espíritu es quien debe controlar o tener dominio sobre todo nuestro ser. El alma debe estar sometida al espíritu. El cuerpo es el recipiente que contiene el alma y el espíritu, así que, si su alma y espíritu salen de su cuerpo, lo que queda es un cadáver. No obstante, el espíritu nunca muere e irá, sea al cielo o al infierno. A los que van al cielo, dos ángeles con vestiduras blancas los estarán esperando y guiarán su espíritu y su alma al reino de los cielos. Para aquellos que van al infierno, dos mensajeros vestidos de negro llevarán su espíritu al infierno. Bueno, en resumen, el espíritu es el señor de todo nuestro ser y Dios es quien nos da ese espíritu. ningún animal ni ave ni pez tiene espíritu, solo tienen alma. ¿De ahí qué? No tienen conciencia de Dios. Dios hizo al ser humano a su imagen y le dio espíritu solamente a él. Por eso, al hombre se le llama señor de toda criatura. Como Dios nos dio el espíritu, él es el padre de nuestro espíritu. Tal vez se pregunte por qué digo entonces que Dios es también padre de nuestro cuerpo. Dios es quien le dio a Adán y Eva las semillas de vida. Dios le dio al hombre el espermatozoide y a la mujer el óvulo por la unión de ambas células reproductoras se concibe una nueva vida. Sus padres sanguíneos al unirse concibieron una nueva vida. La suya así lo concibieron por la unión de ambas semillas de vida. Esto es de esas dos células reproductoras que Dios les dio. Con esto quiero decir que incluso su vida física es decir su misma concepción viene de Dios. Dios es padre tanto de su espíritu como de su cuerpo. Sus padres lo concibieron lo criaron y educaron por eso son sus padres biológicos o consanguíneos y ahí que Dios nos pide que lo amemos en primer lugar. También debemos de hacerlo porque Dios envió a su único hijo para salvarnos del infierno y darnos vida eterna en el cielo. Hermano Dios lo amó primero y el Señor también lo amó y lo ama a tal punto que obedeció la voluntad del Padre y llevó la cruz por usted. Si en verdad cree en este inmenso amor de Dios y del Señor lo natural es que ame a Dios por sobre todo y por sobre todos. Ahora bien por favor les pido a los padres que no me malentiendan. No estoy diciendo que sus hijos no deben de amarlos ni respetarlos. Todo lo contrario. Si usted cree en Dios lo natural es que siempre ponga a Dios en primer lugar y lo hará por amor y agradecimiento ya que usted vive por la gracia de Dios. Usted es salvo por la gracia de Dios e irá al cielo solo por la gracia de Dios. Por eso y por muchas otras cosas más deberá amar a Dios primero. Les comparto algo breve. Hace algún tiempo en un culto de evangelismo y sanidad asistió una mujer de Japón. Padecía del mal de Parkinson y vino en una silla de ruedas. Aún en un país tan desarrollado como Japón esta enfermedad es incurable. Bueno, el asunto es que oré por ella en el culto y luego en su casa recibió nuevamente la oración y Dios la sanó. Hermanos, Dios es bueno todo el tiempo. Él es nuestro buen padre y cuando oro Él sana aún trascendiendo el tiempo y el espacio. Hermanos, este buen Dios es su padre y le pide que lo ponga en primer lugar en su vida. Además, le promete llevarlo a la mejor morada en el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Tal cual menciona la palabra, no podrá servir a dos señores. Si ama algo o alguien más que a Dios es porque en realidad no ama a Dios. buscará lo material, dinero, posesión, propiedades, diversiones, etc., en vez de buscar lo espiritual. El capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles narra el pasaje de Ananías y Zafira. En un inicio ambos amaban a Dios, por eso decidieron vender su propiedad y ofrendar todo el dinero a Dios. Sin embargo, poco tiempo después nació en ellos el deseo equivocado de ocultar parte de la suma. Al final, Dios los castigó por haber tratado de engañar al Espíritu Santo y murieron. La versión Reina Valera del 60 menciona que ambos se expiraron, es decir, murieron no siendo salvos. No dice que durmieron como lo hacen cuando los que pasan a la presencia del Señor son salvos. Hermano, la propiedad era de ellos y por la gracia que habían recibido del Señor deseaban venderla y ofrendar el importe total de la venta a Dios. Nadie los obligó. Ahora bien, ellos habían visto que el apóstol Pedro realizaba milagros portentosos y sabían que era un siervo poderoso de Dios. A pesar de ello, luego de haber vendido la heredad y cuando ya tenían el dinero producto de dicha venta, les vino ese deseo de quedarse con parte de la suma. Así que, ofrecieron parte del monto obtenido y ocultaron el resto. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Dice que trataron de engañar al Espíritu Santo. No solo le mintieron al siervo de Dios, sino que lo hicieron con el Espíritu Santo y señala la Escritura que ambos expiraron. Tengan presente esto. Si esa clase de juicio de Dios estuviera vigente hoy en día, muchos de ustedes no estarían vivos. Hay quienes actualmente roban a Dios no dando su diezmo completo ni sus ofrendas o no usan apropiadamente el dinero de la iglesia. Si Dios los juzgara tal cual lo hizo con Ananías y Zafira, muy pocos serían salvos. La razón por la que Dios dejó registrado este incidente en su palabra es para que sepa que si comete este pecado de intentar mentirle al Espíritu Santo, no será salvo. Como amaron más el dinero que a Dios, su trágico final fue el infierno. Y ahí que Colosenses capítulo 3 versículo 5 menciona Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Así que, hermano, ya lo sabe, cualquier deseo equivocado es también idolatría. Además de la codicia, se ama a su familia, a sus hijos, a cualquier deporte, cargo, oposición. Más que a Dios, eso podrá convertirse en un ídolo para usted. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que no debe amar a su familia. Es obvio y algo muy bueno que Ami respete a su familia con sanguínea. Y si es casado, es igualmente obvio que debe amar y respetar a su cónyuge y también a sus hijos. Es el voto que hizo ante Dios al contraer nupcias. Igualmente, deberá amar a sus amigos, parientes y a su prójimo como a sí mismo. De igual manera, es algo evidente que deberá amar a Dios, quien es padre tanto de su espíritu como de su cuerpo. Cuando ama a Dios, en primer lugar, Dios lo bendecirá y lo protegerá. Las bendiciones lo seguirán y alcanzarán. Esto es un hecho. Hermano, Dios es todopoderoso y si lo pone en primer lugar, Dios lo prosperará financieramente y además tendrá salud y autoridad. Asimismo, lo protegerá de todo ataque del diablo y de Satanás. Así que todo le irá bien. Ahora bien, algunos padres les dicen a sus hijos que si tienen que estudiar, no vayan al culto el día domingo. Pregunto, aunque las calificaciones de esos jóvenes suban, ¿qué será de su vida espiritual? Lo que en verdad están haciendo es incentivar a sus hijos para que pongan sus estudios por encima de Dios. Eso hará que se alejen del Señor y de la iglesia. Ya se han dado casos en los que algunos padres han obligado a sus hijos a dejar el coro o algún otro ministerio de la iglesia para dedicarse solo a estudiar y postular a una universidad. Les prometen que luego de ingresar a la universidad podrán ser libres para hacer todo lo que deseen. Pregunto, ¿es eso correcto? Muchos de esos jóvenes terminaron por alejarse de Dios y de la iglesia. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que no estudien. Deben estudiar y a la vez dedicarle tiempo a Dios. Hay otros casos en los que no vienen al culto el día domingo porque se quedan en casa viendo algún programa de televisión, sea de deporte o alguna película. Hay quienes solían vivir una correcta vida cristiana, pero luego se enamoran y dejan de venir a la oración y a los cultos. Asistían a todos los cultos, oraban con pasión y fervor, servían en algún ministerio de la iglesia. Sin embargo, comenzaron a salir con alguien más y dejaron todo de lado. Perdieron la llenura del Espíritu Santo. Los jóvenes saben a lo que me refiero. Perdieron la fe y la gracia de Dios y fue porque amaron a alguien más que a Dios. Todo eso es idolatría. Hermanos, por favor, les pido en el nombre del Señor Jesucristo que no entreguen su corazón por cosas vanas o relaciones temporales. Más bien, amén a Dios con toda su mente, su corazón, sus fuerzas, su vida y su alma. Continuaremos tratando de las obras de la carne en la próxima predica. Con esto concluyo, amados hermanos en Cristo, Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 menciona y oí otra voz del cielo que decía salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Hermano, Dios está advirtiendo a sus hijos que se aparten de este mundo lleno de maldad y que no participen de sus pecados. Tal como Lot salió de Sodoma y se libró del castigo de fuego y como Noé se salvó del diluvio porque entró en el arca, Dios desea que sus hijos se aparten de este mundo plagado de pecado y de maldad. Hoy en día muchas iglesias se encuentran espiritualmente aletargadas a pesar de las claras señales que se están dando alrededor del mundo del final de los tiempos. Dios hará que el fluir del Espíritu Santo sople y despierte a sus verdaderos hijos en el mundo entero. Hermanos, ¿saben ustedes cuántos desastres, epidemias, calamidades, etcétera, están sucediendo ahora mismo en el mundo entero? Ya no son noticia. Hay huracanes, incendios, terremotos, epidemias, etcétera. Miles de personas son evacuadas y otras tantas mueren. En varias partes del mundo hay variaciones climáticas extremas, granizo en unos países, tormentas de nieve en otros, calor y temperaturas altísimas en diferentes zonas del mundo, frío y bajas temperaturas en áreas donde usualmente no se daba este fenómeno. Las regiones polares se están derritiendo, los icebergs se están diluyendo, el petróleo está escaseando y actualmente su demanda se ha incrementado. Antes, China se autoabastecía de ese hidrocarburo. Sin embargo, hoy en día tiene que importarlo. Debido a su población de más de 1.500 millones de habitantes, el abastecimiento de combustible ya no es suficiente y, por ende, su demanda ha aumentado. Antes, en China, la mayoría de la población usaba bicicletas para trasladarse. No obstante, ahora las han reemplazado por automóviles y, además, hay enormes edificios, hoteles, cinco estrellas e inmensos centros comerciales. Todo eso requiere de combustible e hidrocarburos. Por eso, en la actualidad, China importa petróleo. Además, estamos viendo que, tal como la Biblia lo profetiza, el mundo se está pervirtiendo cada vez más con el pecado. Hermanos, debemos estar alertas y vigilantes. No vaya a ser que venga el Señor como ladrón en la noche y usted no esté preparado. Los que estén espiritualmente despiertos serán salvos. Sin embargo, aquellos que no estén preparados sufrirán en el día del retorno del Señor. Dios le hace saber del pecado, de la justicia, del juicio y del evangelio de santidad precisamente para que limpie su corazón y todo su ser del pecado y la maldad. Los animo a que no desmayen en su proceso de perfeccionamiento y santificación. Así, el Espíritu Santo los usará como instrumentos útiles para el avivamiento de la Iglesia. Revelen la gloria de Dios en el mundo entero con el poder del Espíritu Santo. oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que lleguen a ser esas novias puras y perfectas del Señor siendo fieles en toda su casa. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre si recibe esta oración con fe con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios todopoderoso de amor pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad. Fuera toda enfermedad contagiosa. Fuera quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Fuera en el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna, que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, sana, todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Hallelujah, hallelujah! ¡Hallelujah, hallelujah! ¡Hallelujah, hallelujah! ¡Hallelujah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!